Y ahora les contamos una muy buena noticia. El Parque Nacional Cotopaxi reabrió sus puertas con ciertas medidas de seguridad. Luego de 119 días de haber suspendido el ingreso a turistas debido al proceso eructivo del volcán Cotopaxi. El presidente de la República, Rafael Correa, quien se encuentra en gabinete itinerante en la ciudad de La Tacunga, señaló que todos a visitar el Parque Nacional Cotopaxi en estos momentos no hay ningún peligro. Se identificó la ruta de visita segura que se extiende desde el control Caspi ubicado en el lado sur, ingreso desde la Panamericana Quito La Tacunga, hasta el control norte ubicado en el Pedregal Cantón Machachi. Ahorita no hay ningún peligro, todos a visitar el Parque Cotopaxi es una belleza. Yo me lo conozco bastante bien, si quieren vayan a acampar a la reúna Limpio Pungo, por el lado de Boliche. Incluso ahí en el lado de Boliche hay instalaciones, no cabañas y lugares de campo. Eso es precioso, hay estación del tren. Ojalá todos puedan visitar el Parque Nacional Cotopaxi. Pero eso sí, la seguridad primero. Tenemos indicios de reactivación del volcán, enseguida las respectivas alarmas y se cerrará nuevamente. Pero por lo pronto no hay peligro, todos a visitar el Parque Nacional Cotopaxi.